bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo en el caso del día de hoy le toca a costa rica si no estoy equivocado es el segundo caso de costa rica que tocamos en este canal y esperemos que podamos hacer más casos de este país que no conozco pero me encantaría conocer porque de la gente que son amigos míos o conocidos y fueron a costa rica me hablaron muy bien específicamente de las playas así que por qué no algún día voy a tomarme unas vacaciones para ir a costa rica bueno en este caso vamos a hablar de valeria o luani salazar se la conoce como valeria salazar luani salazar la familia de vale llevaba ya una semana entera buscándola habían hecho todo lo que se les había ocurrido vale no era de esos jóvenes que salen sin decir a dónde van y no se reportan por horas o días sin pensar en sus padres ella siempre fue muy responsable y se preocupaba por mantener al tanto a su mamá específicamente de todos sus planes el 9 de junio era un martes ella había salido solo un rato para visitar a unos amigos que vivían a pocas cuadras de distancia incluso como no pensaba tardar mucho ni siquiera llevo su cartera que contenía sus documentos y su dinero después de buscarla intensamente en el barrio sin más pistas llamaron a reportar esta desaparición pero las autoridades no quisieron tomar la denuncia recurrieron a las redes sociales pidiendo ayuda esa semana fue una pesadilla para la familia se pasaron publicando fotos de esta chica con la esperanza de que alguien la reconociera llamaban constantemente al 911 a la policía y al organismo de investigación judicial de costa rica pero nadie nunca se acercó a investigar o tomarles declaración este es el caso de luani valeria salazar zamora luani valeria salazar zamora más conocida como vale nació el 24 de abril de 1997 mi cumpleaños obviamente que no en ese año sus padres eran patricia zamora y randall salazar randall migró a los estados unidos cuando ella tenía cerca de cinco años pero nunca perdieron la cercanía hablaban todos los días desde entonces vivía sola con su mamá y su hermano josé luis vale creció siendo una chica muy alegre muchos la describieron como alguien con quien siempre podían contar para pasar un buen rato con una risa súper contagiosa le encantaban los deportes jugaba al fútbol disfrutaba mucho de bailar y de cocinar ella era muy cercana a su familia sus dos padres volvieron a casarse patricia se casó con un hombre llamado carlos madrigal con el que vale se llevaba bastante bien los tres vivían juntos en el barrio linda vista de la unión en la provincia de cartago en costa rica por su parte randall su padre se casó con una mujer estadounidense con la que consiguió la ciudadanía americana y se asentó en atlantic city en nueva jersey su hermano josé luis también más adelante se casó y fue a vivir con su nueva esposa vale hablaba muy bien inglés lo que le ayudó a conseguir un trabajo en el hotel del rey de san jose donde trabajaba como recepcionista para principios del año 2020 vale y su papá estaban planeando encontrarse en mayo para pasar juntos unas vacaciones en las playas de costa rica iban a visitar tamarindo con chal y manuel antonio hacía un tiempo estaban planeando este viaje y ya estaba muy ilusionada por estar nuevamente con su papá ellos en los últimos años habían creado una tradición de ver las mismas series y películas en netflix cada uno desde la ciudad donde estaba mientras hacían una videollamada para compartir ese momento a la distancia entonces veían la misma película se hacían la videollamada y hacían comentarios sobre la película algo que tenía muy lindo entre ellos a pesar de la distancia además estaban planeando que ella se vaya a vivir con él a eeuu después de eso para encontrar trabajo allá y poder aplicar a tener también la ciudadanía pero como a todos el coronavirus llegó a destruir los planes que todos teníamos para el año 2020 lastimosamente las restricciones de viajes por la pandemia hicieron que randall y vale no pudieran encontrarse además como muchas personas de la industria suspendieron sus contratos en los hoteles por un lado esto fue muy triste para ella pero después comenzó a trabajar en la peluquería de su mamá y las dos disfrutaban de pasar mucho más tiempo juntas vale llegó a pensar en quedarse en costa rica un tiempo más con ella y seguir la carrera de derecho así llegamos hasta junio del año 2020 era la tarde del martes 9 valeria salazar tuvo un día como cualquiera se había encargado de las tareas domésticas y cerca de las 18 30 se despidió de su hermano que estaba ahí de casualidad le dijo que se iba a ir un ratito a encontrarse con unos amigos como era costumbre en ella también le envió un mensaje a su mamá para avisarle de sus planes a las 18 con 34 minutos patricia recibió lo que iba a ser la última comunicación con su hija que decía que la casa estaba limpia y que iba a ir a ver a una pareja de amigos que vivían muy cerca de ahí vale fue caminando sin llevar nada más que su celular a la casa de mauricio espinosa que era el novio de su amiga katherine urbina ahí estuvieron los tres charlando un rato y fumando unos cigarrillos algo normal que solían hacer de vez en cuando aprovechando que vivían cerca entonces apareció ahí un hombre llamado kenneth mejía chavarría un vecino de vale que vivía a sólo dos casas de ella acá no queda muy claro qué pasó en ese momento según los amigos de valeria kenneth comenzó a hablar con ella sobre un anillo que le quería vender o cambiar también se habló de que vale ya estaba por ir a su casa y este hombre que vivía ahí al lado insistió en acompañarla pero lo que sí es claro es que la convenció de irse con él algunos vecinos los vieron caminar juntos esa noche y entrar a la casa que el hombre de 38 años compartía con su abuela horas más tarde kenneth volvió a pasar por donde estaban los amigos ellos le preguntaron por vale a lo que él respondió que la había acompañado hasta la alameda frente a su casa sin embargo cuando patricia llegó ahí su hija no estaba en un principio esto no le preocupó tanto porque a veces vale se quedaba a pasar la noche con sus amigos pero le pareció un poco raro que no le avisara a la mañana siguiente un poco después de las 6 30 de esa mañana la madre recibió un mensaje de parte de su hija que decía mami ya voy para la casa esto la dejó tranquila así que después de prepararse se fue a trabajar a la peluquería según testificó después ese sentimiento no duró mucho ese sentimiento de tranquilidad porque las horas iban pasando y no pudo volver a comunicarse con vale y su celular después de unas horas ya daba apagado cuando volvió a la casa ya por la tarde la encontró vacía sin señales de que su hija haya estado ahí en todo el día lo primero que hizo fue preguntarle a los vecinos si la habían visto llegar y también contacto con catering la amiga con la que había salido al día anterior la amiga le dijo que estuvo en la casa con ellos pero que se despidió y que después kenneth mejía al vecino se había ido con ella esto le llamó la atención porque kenneth sería la última persona que la vería antes de desaparecer patricia llamó al 911 e intentó presentar la denuncia de desaparición pero le dijeron que tenía que esperar de 24 a 48 horas de nuevo tenemos este tema y creo que en varios vídeos ya comentamos que hay veces que la policía dice que hay que esperar 24 a 48 horas y en casi todo el mundo esto ya no es así esto era algo del pasado que se suele mencionar en series todavía en la actualidad pero la verdad y lo que la gente tiene que saber es que una desaparición puede reportarse al instante cuando tenemos las sospechas la corazonada de que algo malo pasó y si ustedes se encuentran en esta situación no salgan de la comisaría hasta que el reporte esté firmado y sellado porque gracias a eso pueden quizás encontrar con vida a la persona que desapareció hay veces que los policías son araganes hay veces que no confían en nuestras palabras y no quieren trabajar así que dentro de todo esto se puede decir que es negligencia la noche del 10 de junio la familia y varios vecinos se juntaron en la peluquería de patricia para organizar la búsqueda e increíblemente entre los que se presentaron para ayudar estaba kenneth este hombre que vio por última vez a valés al azar los demás presentes lo interrogaron porque sabían que él fue el último que estuvo con ella pero él aseguró una y otra vez que él lo único que había hecho era acompañarla hasta frente a su casa para que no caminara sola de noche patricia la madre y jose luis el hermano de vale no se tragaron esta historia ni un segundo porque ella en varias ocasiones les había contado que kenneth la estaba molestando constantemente a él le gustaba a mi hija él había con mucho morbo él era cochino él es psicópata y dígame una cosa como es que un sujeto de estos con un amplio expediente delictivo anda en la calle como si nada pero como a él lo habían visto con ella en la noche anterior y ella había mandado un mensaje de texto al día siguiente en la mañana entonces no tenía sentido que ella haya estado con él todo ese tiempo porque según las palabras de jose a vale este tipo le daba asco le tiraba a los perros es una frase que se usa en costa rica y le decía cochinadas patricia lo conocía desde siempre ya que su abuela la señora norma que vivía sólo 20 metros de su casa era su amiga de todas maneras algunos vecinos siguieron presionando a kenneth y llegaron hasta a golpearlo y amenazarlo para que diga dónde estaba vale pero él se mantuvo firme en su versión de los hechos sin nada más que hacer organizaron continuar la búsqueda al día siguiente el jueves 11 de junio retomaron los esfuerzos y entre las personas que estaban ayudando seguía estando kenneth actuando de manera preocupada esa tarde patricia fue personalmente al organismo de investigación judicial para presentar la denuncia de desaparición donde además llevó a catering la amiga con la que su hija estuvo en la noche anterior y ella fue como testigo para que también puedan tomar sus declaraciones de que tanto ella como su novio estaban presentes cuando kenneth se fue caminando con valeria catering contó que en esa noche ella estaba con su novio y que después vale se acercó ese martes de noche a la casa y un poco después llegó este vecino que ellos conocían como el hippie que era kenneth mejía y le insistió mucho a su amiga sobre un tema referente a un anillo hasta que cerca de las dos le convenció de irse con él también contó dos cosas importantes vale le había llamado después de salir y le dijo que iba a volver a la casa de ellos o sea que iba a ir a buscar este anillo de lo que estaba hablando con kenneth y después iba a volver a la casa a pasar la madrugada con ellos pero nunca regresó y lo segundo es que ellas tenían planeado ir a una plaza llamada visques a las 10 de la mañana al día siguiente y catering fue hasta la plaza pero vale nunca apareció por eso cuando su mamá le contactó para preguntar por ella enseguida sospechó de este vecino en su denuncia patricia dejó claro que sospechaba de él y pidió por favor que sea interrogado no asegurando que sea el responsable de la desaparición sino como una persona que sabía más de lo que aparentaba esperaba que los detectives puedan cuestionarlo y puedan obtener alguna pista de dónde estaba su hija imagínense que que ni siquiera ha venido la gente lo dijo hasta preguntarme cómo hicieron para meterse esa casa yo desde el momento en que puse la denuncia les pedí que por favor vinieran a revisar esa casa que ahí había algo yo no sabía que pero yo sabía que ahí había algo porque mi corazón de madre me lo decía porque lo dijo está este hecho es muy importante porque desde el organismo de investigación judicial después aseguraron que la familia de la víctima nunca dio el nombre del sospechoso por lo cual prácticamente responsabilizaron a la mujer de haberse hecho tardía la búsqueda pero ella aseguró todo el tiempo que no fue así como las autoridades habían dicho el jueves 11 fue cuando los oficiales dijeron a la familia que se estarían comunicando con ellos al día siguiente o sea el viernes 12 pero nunca recibieron esa llamada ni nadie se acercó a la casa después de tanto insistir y no obtener resultados de las autoridades la familia zamora creó una página de facebook ese mismo día el viernes 12 donde subieron fotos de vales y pidieron ayuda para encontrarla también pegaron pósteres por toda la zona con la esperanza de que alguien la reconociera además el padre randall desde eeuu envió un vídeo que comenzó a viralizarse rogando de que le devuelvan a su hija con vida buenos días yo sé que muchos de ustedes no me conocen mi nombre es randall salazar soy de san josé costa rica vivo en los estados unidos desde hace un tiempo les quiero hacer una petición porque tengo el corazón destrozado les quiero pedir que por favor si saben algo a mi hija lo aní valeria salazar se mora que me lo van a saber ella está desaparecida del martes no sabemos nada de ella pronto los medios de comunicación locales también comenzaron a cubrir este caso al momento de desaparecer ella tenía un enterizo bordó su pelo estaba teñido de rubio tenía tres tatuajes la descripción de luán y valeria salazar zamora aparecía en todas partes pero el organismo de investigación judicial y la policía costarricense seguían sin aparecer en el barrio de linda vista hasta ese viernes que la noticia comenzaba a crecer y las sospechas contra él se hacían cada vez más grandes kenneth siguió mostrándose preocupado por vale y ayudando en cierta manera en las búsquedas pero de repente dejó la ciudad sin decir nada el fin de semana del 13 y del 14 de junio patricia volvió a llamar al organismo de investigación judicial en varias ocasiones pidiendo que manden una patrulla que investiguen la casa del sospechoso pero ellos siguieron minimizando la desaparición incluso según ella le llegaron a decir que espere hasta el lunes porque no trabajaban los fines de semana hay veces que las autoridades la policía me sorprende más que los propios asesinos tengo que decir porque son tan incompetentes hay veces que la policía tiene muchísima responsabilidad como es en este caso la familia y los amigos de vale siguieron publicando en facebook y a la par comenzaron a revisar todas las cámaras de seguridad de la zona no eran muchas pero por lo menos con estas cámaras pudieron demostrar de que ella no salió del barrio de que no había ningún vehículo ni se la había visto caminando y saliendo del barrio linda vista y además en una de las grabaciones se la vio a pocos metros de la casa del sospechoso por este lugar que están viendo ahora en esta foto a esta altura un grupo de amigos de vale que obviamente estaban súper enojados y cada vez más sospechaban de kenneth estaban queriendo entrar a la fuerza a esa casa pero la madre estaba preocupada por las repercusiones que esto podría acarrear así que le pidió a estos jóvenes que esperaran y que primero iba a intentar pedir permiso a los dueños ya que conocía a la familia desde hacía años el hermano de vale ya había tratado de hablar con ellos con esta gente pero desde el sábado la casa estaba vacía entonces cuando llegó el lunes la hermana de patricia la tía de vale llamó a uno de los hijos de la señora que vivía ahí y fue ahí cuando se dio este horrible descubrimiento ahora volvamos un rato a donde comenzamos el lunes 15 de junio del año 2020 ese día hubo dos grandes avances en el caso de Luani Valeria ya habían pasado seis días desde la desaparición cuando la policía recibió un reporte de un taller de celulares en San José que es la capital de Costa Rica y cercana a la ciudad donde ocurrió todo esto en un local de reparación ubicado cerca del mercado de la Coca-Cola aparentemente ahí apareció el teléfono celular de Valeria por pura casualidad el hombre que reparaba el celular que había llegado al negocio contó que al encenderlo había una foto como fondo de pantalla que le pareció familiar y que al ingresar a la galería de fotos pudo reconocerla se encontró con imágenes de la joven de la que se hablaba en las noticias y redes sociales según esta persona el celular lo dejó un hombre allí para venderlo y ganar un poco de dinero la descripción de ese hombre era fácilmente reconocible como la de Kenneth Mejía esta información se mantuvo como privada en la investigación lo que quiere decir que para ese momento la familia de Vale no sabía nada sobre este celular encontrado ellos mientras tanto estaban recorriendo los canales de TV locales porque obviamente querían mantener viva la búsqueda de Valeria y a la vez también en estos medios de comunicación ellos iban denunciando la inacción de las autoridades y este es un video de ejemplo de lo que pasó en esa mañana pero de ahí como le digo solo la única pista es esa persona que fue la última que la vio no digo que él se la llevó no digo que él le hizo algo porque yo no sé si supiera pero esa persona tal vez pudo habernos aportado alguna pista algún informe que de dónde se fue con quién se quedó y estas son las horas que yo tengo atendido que esas personas del OIJ ni siquiera lo han ido a buscar no le han entrevistado y ellos lo tienen identificado ellos saben quién es esa tarde finalmente Tita, la hermana de Patricia logró contactar con el tío de Kenneth llamado Guillermo Echevarría quien accedió a ir a la casa de Linda Vista para dejarlos entrar él sabía que su sobrino estaba metido en algún tipo de problemas pero él llegó a pensar de que se trataba sobre drogas o sobre algún negocio que le había salido mal y estas fueron declaraciones suyas después a los medios de comunicación llegó al lugar donde lo estaban esperando Tita la tía de Vale, José Luis que es el hermano y la esposa de José Luis esta última tomó la precaución de grabar en su celular que tenían permiso del dueño para entrar solo para asegurarse de que no tengan problemas después Guillermo les abrió el portón sin problema y también la puerta principal lo primero que les llamó la atención fue que la casa estaba muy limpia pero estamos hablando de una limpieza extrema que hasta el piso estaba como resbaladizo de tanto que se limpió no perdieron el tiempo recorrieron todo el interior Guillermo testificó lo siguiente le abrí la casa estuvieron revisando la sala revisaron el piso revisaron debajo de la cama después les enseñó el cuarto donde dormía Mejía la esposa de José Luis en un momento salió pero Tita y José Luis siguieron con la inspección pensando que tenían que encontrar alguna pista de donde pudo haber llevado a Vale finalmente salieron al jardín trasero donde habían varias bolsas de arena y unos canteros con flores Tita enseguida notó algo José Luis escuchó que dijo aquí hay tierra floja y huele feíto mientras que según él Guillermo dijo vean qué bonito jardín aquí no puede haber nadie enterrado pero José Luis el hermano de Vale ya estaba junto al montículo de tierra que se veía claramente removido empezó a acabar con sus manos y en pocos segundos pudo ver una bolsa de plástico de color negro la rompió como pudo y entonces apenas vio lo que había adentro pudo reconocer el pelo rubio y la ropa y así se supo que era su hermana en lo que estuvimos revisando la casa vimos una montañita de tierra en la parte del patio llegamos tocamos y maliciosamente la tierra estaba muy suave y empecé a quitar había una bolsa y era ella la misma ropa con la que salió mismo pelo era ella recién entonces después de una semana prácticamente de insistir a la policía y de que la familia prácticamente hizo toda la investigación sola al fin la primera delegación de policías llegó al lugar de los hechos los familiares y amigos de Mane indignados hicieron un vivo en Facebook para denunciar la falta de interés de las autoridades aquí estamos en vivo estamos esperando el OIJ que venga a hacer el levantamiento del cuerpo cuando nunca vino aquí estamos aquí está mi amiga anterior donde la encontraron los familiares porque el OIJ seis días tenemos que decir que este caso se resolvió enteramente gracias a la familia ellos fueron los que investigaron como dije recién cuestionaron a sospechosos rastrearon evidencias y encontraron la verdad mientras que las autoridades costarricenses se rascaban la panza por decir de alguna manera porque realmente fue muy lamentable que las autoridades que son las que tienen que cuidarnos y tienen que hacer estos trabajos para encontrar la verdad no hicieron nada pero al mismo tiempo qué bueno que la familia de esta chica no descansó y no solo la familia los amigos también hasta saber la verdad no se divulgó mucha información sobre Kenneth pero vamos a repasar un poco de lo que se conoce Kenneth Mejía Chavarría tenía 38 años al momento de los hechos en el barrio lo conocían como el hippie y vivía con su abuela Norma de 98 años y ellos vivían juntos porque justamente Kenneth se hacía cargo de los cuidados de la abuela según dicen no tenía ningún trabajo pero sí un amplio historial de crímenes su prontuario incluía delitos de robos menores aparentemente también consumía todo tipo de drogas pero esto fue difícil de comprobar Kenneth y su abuela Norma vivían a pocos metros de esta casa donde Luan y Valeria vivían con su madre y su padrastro así que las familias se conocían desde hacía años él estuvo pretendiendo ayudar a buscarla desde el primer día fingiendo no saber qué había pasado con ella inclusive en una ocasión fue hasta la casa de Patricia para hacerle compañía sabiendo perfectamente dónde estaba la víctima tengo que decir que la abuela no sabía o por lo menos se presume que la abuela ya era muy viejita tenía 98 años ella no sabía lo que el nieto había hecho pero cuando Kenneth empezó a sentir mucha presión por parte de los vecinos le dijo a su abuela que quería irse hasta otro lugar entonces se trasladaron a Heredia que es una ciudad cercana a menos de una hora de distancia y ahí se quedaron en la casa de unos familiares que vivían ahí en esa zona ya recorrían los rumores en las redes sociales de que él había sido visto en esa ciudad incluso los familiares de Vale habían reportado que él desapareció del barrio y se decía que lo vieron en San Pablo de Heredia es el lunes 15 por la noche cuando sucedió el hallazgo Guillermo el tío de Kenneth y el hombre que le dejó entrar a toda la familia a la casa y donde se descubrió el cuerpo llamó al lugar donde se estaba hospedando Kenneth y la abuela en la casa de estos familiares y pidió que no le muestren las noticias que lo distraigan y lo retengan como para que no se escapara lo cierto del caso es que nunca llegaron a la casa ese es el malestar de doña Ana Patricia la madre de Valeria donde si lo llevaron a la sede para ver algunas fotografías por ejemplo pero ellos nunca se presentaron incluso una pareja de la fuerza pública llegó hasta el día de ayer porque uno de ellos vive en la zona y vio la noticia a través de nuestras entregas se dio cuenta que era de la zona y llegó a visitarlos pero la fuerza pública dijo que el 911 nunca pasó reporte tampoco cuando la familia estaba dando parte de la desaparición y esto habla bastante bien de este señor que sin importarle que sea un pariente un familiar decidió entregar a su sobrino que es lo correcto pero haciendo este tipo de casos constantemente vemos que hay muchas historias en que los familiares tratan de cubrir a los asesinos esa es la verdad pero en este caso el tío hizo todo un plan como para que el sobrino no se escapara poco después agentes de la fuerza pública llegaron hasta esa casa en heredia para planear el arresto a la mañana siguiente oficiales del organismo de investigación judicial se presentaron y finalmente a las 11.30 Kenneth Mejía se entregó por voluntad propia como venimos mencionando desde el comienzo del caso la familia de Luan y Valeria expresó desde el comienzo la falta de acción de las autoridades de esto se hicieron eco tanto las redes sociales como la prensa y también organizaciones locales de derechos de la mujer esa batalla solo se incrementó después de que la encontraran el organismo de investigación judicial aseguró que desde el jueves 11 cuando se presentó la denuncia de la desaparición ellos supuestamente comenzaron a trabajar en la investigación pero que se habían centrado primeramente en analizar el entorno de esta mujer desaparecida indagando en su pasado y sus conexiones lo cual igual no tiene sentido ya habían evidencias de que la última persona que vio a Valeria fue Kenneth Mejía entonces ¿por qué no empezar la investigación por ese lado siendo que es una de las evidencias más grandes? había testigos en todo ese tiempo también aseguraron que el sábado 13 sí estaban trabajando contrario a lo que afirmó la familia que habían recibido una pista anónima de que Luan y Valeria estaba retenida en un lugar de Curridabad y que todavía estaba con vida así que fueron a comprobarlo y se encontraron con que no era cierto además afirmaron que para resguardar la investigación no se estaba actualizando todo el tiempo a los familiares sobre los procedimientos que estaban en proceso todo esto dijeron en una conferencia de prensa que dio el director del organismo de investigación judicial llamado Walter Espinosa y estas cosas que dijeron en esta conferencia de prensa podemos decir que vamos a suponer que sean verdad o quizás no pero eso no justifica de que ni un solo oficial apareció por la casa de Valeria ni trató de encontrar a esta mujer desaparecida es como es indignante realmente este tipo de historias cuando se ve que la policía no acciona como dije son igual de responsables que el que cometió el crimen además también parece como que se estaban excusando como que tenían que defenderse siendo que simplemente no hicieron su trabajo no necesitamos ser expertos de criminalística para entender que la policía hizo un trabajo paupérrimo en esta historia en este caso pero eso no fue todo el director Espinosa fue todavía más allá como parte de su defensa contra las acusaciones públicas comenzó a revelar datos que no tenían nada que ver con el caso y muchos se comprobaron que eran falsos en el aspecto sentimental en nuestra base de datos la localizamos vinculada con un sujeto de apellido Romero conocido como Cachetón que tenía un caso abierto en el 2018 que era el 18 guión 843 071 este sujeto era sicario de una banda de pollo y en aquella oportunidad habíamos hecho allanamientos para tratar de lograr su detención logramos detener a un hermano suyo a Romero no se le logró detener eso implicó la realización de actividades investigativas y permitió verificar que esta joven estaba relacionada con Cachetón y que tenía también trabajo o ejercía actividades laborales en un hotel ubicado en el centro de San José toda vez que durante el proceso de seguimiento eso se verificó que más logramos determinar que esta joven aparecía como asalariada de un hotel que ubicado en el centro de San José que es el hotel del Rey que tenía nueve meses aproximadamente nueve cotizaciones logramos además establecer que esta joven había tenido una situación de conflicto en el que habían participado dos varones y dos mujeres en un hotel ubicado en un hotel ubicado en Paso Ancho y que había concluido con una balacera y con la apertura de una investigación en la que la joven Luani Valeria era víctima del delito dijo que Valeria trabajó por nueve meses en el hotel del Rey esto si era cierto pero que trabajaba ahí para tener contacto con cierto tipo de personas aseguró que sostuvo un romance con un violento narcosicario esto fue desmentido y de hecho el sujeto en cuestión tampoco era narco sino que era un taxista que llevaba a Vale al trabajo de vez en cuando Spinoza también comentó que la joven sufrió un atentado cerca de un motel ubicado en Paso Ancho implicando que estaba metida en cosas peligrosas supuestamente estuvo en medio de una disputa entre dos parejas que terminó en una balacera pero ella al parecer según esta historia resultó ilesa además indicó que su madre reconoció que su hija tenía problemas con el consumo de drogas otra cosa totalmente falsa tuvimos por suerte la fortuna de comunicarnos con Patricia que nos dejó este audio que desmiente completamente estas declaraciones de las autoridades bueno en cuanto al director del OIJ pues existe ahorita una denuncia vamos a ver que resuelven pero si nosotros pusimos la denuncia al revelar el información que nunca debió haber revelado incluso en las informaciones que el Dios se dijo cosas que nada que ver como que mi hija tenía una relación con un sicario primero se comprobó con documentos y todo que el muchacho no es ningún sicario y mi hija no tenía ningún tipo de relación sentimental con él simple y sencillamente él era un taxista informal que la llevaba la recogía aquí en mi casa para llevarla al trabajo después de estas acusaciones la familia decidió demandar al organismo de investigación judicial específicamente a este señor Walter Espinosa por el mal manejo de este caso a esta acusación se unieron muchas otras familias de víctimas haciendo marchas en contra del director incluso en una de estas se prendió fuego a un maniquí identificado como Espinosa finalmente en octubre del año 2021 por fin las autoridades hicieron algo positivo en esta historia los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sancionaron a este señor llamado Walter Espinosa por faltar a su deber como funcionario judicial lesionar los derechos de la familia de la víctima e intentar alevosamente disminuir a la joven por su género y su condición social 15 altos jueces de la Corte calificaron el acto como grave y procedieron a amonestar a Espinosa por escrito lo cual todos los implicados consideraron como una sanción muy débil yo también creo que esto fue muy leve para la gravedad de la poca investigación de las autoridades pero por lo menos podemos decir que consiguieron que se reconozca que hubo falencias en este proceso el juicio contra Kenneth Mejía comenzó recién un año después el 4 de julio del 2021 gracias a la autopsia y a los análisis forenses se pudo reconstruir lo que pasó entre las 18.30 del 9 de junio y las 2 de la madrugada del 10 de junio Valeria se encontraba con sus amigos Caterina Urbina y Mauricio Espinosa en la casa de este último en un momento de la noche Mejía convenció a Valeria de ir a su casa ya que le tenía un negocio con un anillo estos amigos testificaron que vieron a los dos irse juntos en esa dirección el tema del anillo nunca quedó muy claro pero aparentemente fue el engaño que usó para llevarla hasta su casa cuando llegaron Kenneth le pidió que lo acompañara a una habitación ubicada en la segunda planta de la casa y ella aparentemente fue por voluntad propia porque no había rastros de lucha dentro de la casa y porque la abuela no se despertó con ningún ruido en el segundo piso de la residencia en la habitación del hombre fue donde sucedió el asesinato algo que pasó tan pronto que la víctima no tuvo tiempo de defenderse el asesino con un cuchillo que se encontró al día siguiente del primer allanamiento comenzó a atacar a Luani al instante que ingresaron en total dos heridas en el cuello realizadas por un cuchillo y otras cinco más en diferentes partes del cuerpo luego de asesinarla el muchacho se quedó con todas las pertenencias de la víctima entre ellas su teléfono celular marca Huawei el mismo que fue reportado después por el técnico en San José según la fiscalía del caso después de cometer el crimen Mejía ya tenía todo listo para terminar su plan Mejía la llevó al lavadero en el primer piso envolvió el cuerpo en plástico con cinta adhesiva y luego la enterró en el patio para entonces ya eran entre las dos y las tres de la madrugada del miércoles 10 increíblemente después de todo esto Kenneth volvió como si nada a la casa de donde se habían retirado unas dos horas antes y que cuando preguntaron por ella dijo que se habían separado en las cercanías de la casa de Vale esto obviamente intentando crearse una coartada se declara a Kenneth Enrique Mejía Chavarría autor responsable de un delito de homicidio simple y un delito de hurto agravado y en tal carácter se le impone la pena de 18 años de prisión para el primero de los delitos y un año de prisión para el segundo el 12 de julio después de una semana de audiencia los jueces del tribunal penal de Cartago llegaron al veredicto de la sentencia declararon el delito como homicidio simple y hurto agravado y por eso Mejía deberá pasar en la cárcel 19 años 18 por quitarle la vida a Valeria y uno por apropiarse del celular de la víctima y esto fue otro golpe para esta familia y los amigos de Vale porque ellos estaban esperando los 50 años de condena que es por homicidio agravado Patricia la madre igual no se quedó con los brazos cruzados apenas terminó el juicio anunció su descontento y comenzó el proceso para apelar la sentencia hace poco el 18 de enero de este año Patricia Zamora se presentó frente a los jueces del tribunal de apelación de Cartago pidiendo que se realice una nueva audiencia en busca de un aumento de pena esto es muy reciente y todavía está en proceso mientras tanto el abogado de Kenneth intentó pedir una anulación de la pena argumentando que hubo una contaminación de la escena por el hecho de que la familia fue quien encontró el cuerpo pero esto fue negado inmediatamente tenemos que decir que gracias a Patricia y a muchas otras familias de víctimas que se juntaron después de este caso hubo un cambio en Costa Rica se amplió la ley de feminicidio que antes solo incluía a mujeres casadas o con unión de hecho con esto mejoró el protocolo para casos de mujeres desaparecidas y se dio penas mayores a los asesinatos de género o feminicidios o feminicidios como quieran llamarlo a una condena de hasta 35 años de prisión sin importar si el asesino era pareja de la víctima o no y creo que este es un dato muy importante porque a pesar de que la historia es muy triste Valeria murió asesinada y las autoridades hicieron un pésimo trabajo hubo un cambio en Costa Rica después de esto y esto se debe mucho a la madre a Patricia pero también a las familias de otras víctimas que sufrieron lo mismo y que también los asesinos recibieron condenas muy bajas así que yo creo que dentro de todo a pesar de que es una historia muy triste hay algo positivo en este caso hasta aquí el vídeo de hoy quiero agradecer particularmente a la madre de Vale Patricia que nos ayudó con este caso y mandarle nuestras condolencias por este hecho y esperamos que se pueda apelar la condena y se ajuste a los años merecidos para Kenneth el asesino nosotros de esta manera nos encontraremos en la próxima historia en la próxima historia Gracias.